¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras Satunga tiene ese party Tú diles a tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I love you boom boom girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú no quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Ella me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Que llaman a ti la vela